La selección mexicana busca dar una nueva campanada en medio de un gris panorama. La Copa Confederaciones ha sido un objetivo que se complica cada vez más para el tricolor. Primero el paso en la Copa Oro, que quedará manchado con polémicas arbitrales, y la finalización de un proyecto en un momento inesperado. Ahora Ricardo el Tuca Ferretti al frente del tricolor adelantó que podría haber o faltar nombres que generen dudas por su convocatoria o ausencia de ella. Limitó el llamado a los jugadores seleccionados tanto para Copa América como para Copa Oro, aunque no es difícil pensar que se nombre a varios jugadores de Tigres que no estuvieron en ambos torneos, pero que han sido fundamentales en el trabajo del Tuca con los felinos. Los nombres se comienzan a especular, pero el tricolor podría tener una etapa más de salvación, como en el pasado con Cruz Azul, con los Pumas y con el América como base de un tricolor en momentos de necesidad. Gracias por ver el video.